El templo de la diosa Ator en Vendera Se desarrolló algo parecido a la energía eléctrica Si las apuestas de los estudiosos más atrevidos caminan sobre la senda correcta Thomas Alva Edison no fue el inventor de la bombilla eléctrica en el año 1879 Quienes así lo defienden señalan que la pista que les ha conducido a esta conclusión Se encuentra al fondo de una de las galerías de este templo Allí, dispuesta sobre los muros y cimientos de la edificación Aparecen una serie de relieves completos de dibujos y textos geoglíficos Sobre uno de ellos llamó la atención en 1982 Un equipo de investigadores encabezado por los austríacos Peter Krasa y Riener Habeck Reclamaron la atención de la ciencia a propósito de unos grabados Que representaban formas globulares y alargadas sujetadas por dos individuos egipcios Parecían transparentes y en su interior presentaban algo parecido a unos tallos Que se introducían dentro de las cápsulas Y que se prolongaban hasta una especie de cajas El aspecto de estos conjuntos es realmente parecido al de nuestras bombillas Para Krasa y Habeck, estas cápsulas transparentes eran casquillos Mientras que los tallos parecían cables Que se convertían en filamentos dentro de la bombilla Por otra parte, la caja parecía cumplir la función de una batería Así, sin más planteamientos, la hipótesis de los estudiosos austríacos Podría parecer atrevida Sin embargo, al hallazgo había que añadir una pista sugerente Frente a las supuestas bombillas aparece grabada una imagen que representa al dios Toth La debilidad protectora de los avances científicos Hay más detalles que invitan a la sospeita Por ejemplo, el hecho de que las supuestas bombillas aparezcan representadas Dentro de un conjunto jeroglífico con significado propio Un investigador alemán, Alfred de Huaytacus, lo descifró Y dicho significado es cuanto menos curioso Habla de la luminosidad y el gran poder de Isis Y si bien parece una forma de dejar constancia De uno de los avances técnicos obrados por los antiguos egipcios Los eceptólogos más ortodoxos explican que Krasa y Jave cometieron el error de identificar como representaciones reales Lo que bien podrían ser dos grafismos con significado jeroglífico Sin embargo, los estudiosos de la escritura egipcia no se ponen de acuerdo Unos indican que podrían representar urnas Y otros que quizá no son más que artículos que acompañan a nombres propios A fin de cuentas, ni siquiera los expertos más tradicionales han sido capaces de descifrar el significado de las aparentes bombillas